Los hijos del capullo no dan a España una solución y siguen con problemas y sin trabajo media nación Hay muchos pueblecitos que ya no pueden ni respirar y no tienen ni un duro dentro del arca municipal Sabemos de un pueblo con tanta ruina que no tiene huevos porque no hay gallina ni tuya del colmo, sin exagerar Cada vez que hay tormenta y el arco ir y al final lo hacen blanco y negro pues ni colores le quedan ya Pim, 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 de la pimpinela No estás por aquí, no estás por allá, ¿por dónde estarás? Por cualquier escina cantando coplas de carnaval El Manolito Fraga que fue de todo en lo anterior no abandona la lucha y dando caña marcha el gallón No hay un solo día que no nos salga en televisión En la prensa, en la radio y hasta en la sopa lo veo yo Y le queda tiempo, pasa una partida con su amigote de toda la vida haciendo que nada es un campeón Hace malabarismo con la baraja y el dominón Pero los que no logran ganan su vida una vocación Manolo, hay más olillo Pim, 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 de la pimpinela No estás por aquí, no estás por allá, ¿por dónde estarás? Por cualquier escina cantando coplas de carnaval No estás por aquí, no estás por aquí, no estás por aquí No estás por aquí, no estás por aquí Gracias por ver el video.